Esta es una oportunidad grandiosa de poder unirme al regocijo de esta televisora, Televida, el canal católico de la familia, en estos 24 años que ha tenido pues una labor excelente y sobre todo convertirse en lo que es el referente de tantas familias con esta programación en valores, la espiritualidad y todos los detalles importantes que conjuga para poder formar y estar en el corazón de la gente, siendo pues esa luz en el camino donde debemos seguir esas huellas maravillosas de Jesús. Así que durante estos 24 años esta ha sido una labor con un significado espiritual y sobre todo con una entrega que representa definitivamente la mejor opción cuando queremos ver televisión. Televida, 24 años transviviendo la fe al pueblo de Dios. Televida, 24 años transviviendo la fe al pueblo de Dios.